Hola, 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 buenos días, buenos días, bienvenidos a todos los amigos suscriptores que están pendientes de este video Pues aquí continuamos con un video más, pues estamos nada más y nada menos que en hoja de sal, señores Estamos algo retirados pues de donde venimos nosotros y pues acá estamos con los muchachos Los hemos trasladado acá porque vamos, ¿para dónde cipotes? ¡Para la posa! ¡Para la posa, señores! ¡Estuardo, bienvenido a una serie más, hijo! ¿Qué onda, maito? Aquí estamos, señor Bueno, señores, buenos días también a ustedes, saludarles buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora que usted esté viendo este tremendo video Pues le quiero comentar que como ya los muchachos lo mencionaron anteriormente, pues nosotros vamos ahorita rumbo hacia la posa ¿Cualquier cosa puede pasar en este camino ahí para allá? ¡Claro que sí, señores! Ya viene la moto y los toca ahí y no hay para allá, nos caemos ¡La regamos! Llegamos con bien o cualquier cosa, pero si usted quiere saber Pero que vamos a llegar, vamos a llegar en que sea a los pedazos Que vamos a llegar, vamos a llegar, pero si usted quiere saber a qué vamos a llegar y qué es lo que va a pasar, esté pendiente ¡Lárgase! Olga, pero yo traía dos, vos, y cómo que no ¿Dos qué? ¿Dos qué? ¿Dos? ¿Dos velocidades? En segunda la traía Traía, pero dos personas, la moto, yo y la pasajera, ¿quién eran? Pues dos Tiene lógica ¿Sí o no? Sí Traía dos personas, yo y la persona Bueno, Olga ¿Cómo le daban en aquel charco? Ajá, me dice cierta persona por ahí aprendiendo más, me dio No, le digo así, mentira Ay, mi niño Bueno, aquí vamos a dar la bienvenida a todos los amigos secretores Porque ahora vamos para la poza, la poza de Guayapa, señores Pero no es la del puente, vos La poza del puente Dicen que le han hecho, pero un tremendo muro Pues le vamos a dar la palabra aquí nada más y nada menos que a la Carolina Así es, pues darle la bienvenida Ay, me está cayendo agua A nuestros lindos amigos suscriptores Decirles de que siempre estén al pendiente de nuestros videos Y agradecerles como siempre Por verlos en cualquiera de los canales Sea en el Go Play, Go Entretenimiento o El Salvador Go Y tenemos ahora ¿Qué? Miércoles Miércoles ¿Y usted en qué anda? 18 Es que yo me acordaba que ayer era 18, pero no Ahora es 18 Pensando en otras cosas Olga Dime Dar la bienvenida ahí pues a los amigos suscriptores Dicen que te estaban esperando con ansia a vos Fíjate Porque tienes una voz Dicen que es bien linda Linda para asustar todos los animales que te ponen enfrente Ah sí Con razón usted sale huyendo que el día Sí, te acordaba Sí, les dije que dijo Dale pues Bueno, primeramente quiero darle gracias a Diosito Por un nuevo día más que nos ha regalado Y darle la bienvenida a los amigos suscriptores Y agradecerles también por tomarse el tiempo De ver nuestros videos Pues créanme que para nosotros es muy importante eso Y lo valoramos mucho Igual a todos los que nos mensajean O dejan su comentario Ahí está Hoy si vienes alegre vos Y vienes con los ánimos bien puestas Es mentira lo que dijo usted de la Olga ¿Qué? ¿Qué es lo que dijo usted? De la Olga que asustaba los animales Que tenía una voz bien linda Que tenía una voz bien linda Le dijo Linda para asustar los animales ¿Y por qué no salió corriendo? Yo Ya me había salido corriendo Después me dijo A vos te la perdono Me dijo Va a estar bueno Le dije yo Y habla también Por eso Bueno Andrea Usted pues ahí con su peinadito Siempre con su peinadito Ahí que yo creo que es el ambide vaca Le decimos nosotros Acá en El Salvador 3G 3G ¿Este señalen? No hay señal Miren los aritos Si querés de ver Para las 3G A mí me puede agarrar Enfócamela Enfóquemela Ay señor Le dice Enfóquemela Andrea Díganme la bienvenida Ahí a los amigos suscriptores Pues primeramente Darle gracias a Dios Por otro nuevo día Y dándole la bienvenida A todos los amigos suscriptores Pues esperando que les gusten Todos nuestros videos Así que aquí vamos echándole ganas Si sea un poquito más Abierta hija Para hablar Porque usted se pone como Como las chicharras Cuando no han reventado Están como atoradas Y cuando les cae el aceite Pues explota Yo le digo Agua la chicharra La chicharra Díganme ¿Qué estaba hablando? Dándole la bienvenida A los amigos suscriptores Díganle Como es de mañana Buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien Espero que estén bien Díganle Espero que estén bien ¿Cómo estás? Y después diga Peepar Ahí está Yo creo que todos los bichos Pues ya están aprendiendo A hablar en inglés Gracias al maestro ¿Cómo podemos hablar más? ¿Cómo podemos decir? De veras Desde que vino Bessy No hombre Yo algo Ya aprendí bien Ya está empezando a cacharba Ya aprendí bien Se me había pasado por alto Fíjense ¿Qué pasó? Eric no le ha dado La bienvenida todavía Ay Tampoco Hasta él le había olvidado Bueno Sean muy bienvenidos Amigos suscriptores Allí les decimos Que no se pierdan A mí me da risa Que cuando ustedes ríen Tierra los ojitos Que no se pierdan Que no se pierdan El reto de Carolina Se va a llamar Meneándole el puente No No Así no Así no O un clavado del puente Ella que el día me dijo Que a ella le gusta Pasar los puentes Y que la maquilla Gracias Eric Por decirlo secreto Orale Ahora sí va a llevar fuego No Ellos sí no brome No brome No brome Y vieran que chulada Porque el puente pasa A mediación de la casa Y de la poza Y puede ver La poza abajo Híjole Y se puede echar Unos clavados Uno de cabeza Se tira Y no se sienta Abajo No broma La vamos a llevar En camilla Y pasa el puente Carolina Llorando está Pues ya No Pero si le pasan Al puente Sí Llorando está Llorando está Carolina Si era como Dice Mentado Aquel Mentado Mingo Era una gran cuina No Era una broma No Pues como La vamos a pasar Si el oeste Viste Impota Los avienta El puente De veras Saludos Para todos Los amigos Suscriptores Y las amigas Suscriptoras Pues que le tienen miedo A las alturas A la amiga Ana Anabel Saludos para ella Entonces Ana Yancy Anastasia Ella es de Panamá Si no me equivoco Pero el apellido Creo que es Castillo Castillo Recuerde Carolina Recuerde Carolina Porque no Ya la rigo Menea es de Chidme Pero es que es una amiga Que cuando yo Ella se va a identificar Se va a identificar Con esto que le voy a decir Y muchas personas Creo yo No Pero con lo que voy a decir Ella dejó un comentario Donde decía Que me entendía Cuando yo fui con José Que no quería bajar Allá A la peña Digamos A Como le explicara A los animales Aunque tengan la voz sexy Dijo que La cosa es La cosa es Que yo no le tengo miedo Digamos A muchas cosas Así Pero O sea No he descubierto realmente Que es lo que me da miedo Pero más de algún día Va a tener esa oportunidad Y créame El pelo se para El quebo Fíjese que A mi me gusta bastante La adrenalina La adrenalina Fíjese que No En serio A mi me gusta bastante La adrenalina Aquí por donde vamos Ahorita Para adelante Está una Pero ahorita Que es invierno No sé si aún está Fíjese Allá arriba Se hace una cascada Como ir en moto Creo que Si cajas y se llega En moto Llegar Y tirarse de a pique De las pozas Y que tirarse en el mar Eso me gusta Y en este mismo río Donde vamos a ir Ahora Pues igual Podemos ir a grabar Donde fuimos Con los del GO Ella justamente Se agarra De esta calle Que va para allá Estamos a La recta Sigue para la recta A 10 minutos Estamos ahorita Vamos allí Después vamos a la poza Si quieres O vamos a la poza Y después vamos allá Yo siento que vamos allá abajo Primero Y después venimos para arriba Allá arriba Es el puente Vamos a la poza Y mañana venimos allí También ¿Qué dices? Otro día La poza aquí abajo Por ejemplo Yo el sábado La peña esa ¿Dónde queda? La peña ¿O qué dijiste? Aquí también Ah para ver el teléfono Porque Si es teléfono No Viendo un comentario Nada De estar diciendo nada Si la hipoteca es tirando la trompa Quiero ver el nombre De la amiga Que me dijo Juan espérese A mí Que fuera yo el teléfono Tienes razón Yo no quiero saludar a ella Porque Se siente incómodo ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Se siente incómodo Aquí venía a trabajar Yo mire Juan Al hombre ¿Veas allá? No ¿Dónde la lámpara? Hasta allá no andaba Allá iba a trabajar Yo al otro ¿Y qué hacía? A desgranar A donde Menchito Venía yo Ajá Aquí es donde Ay por cierto Nosotros los quedamos La vez pasada Aquí en la noche Con Menchito Y Serafín Y Hicimos ayotes asado En serio Yo me he ido a quedar A otras partes A cuidar maíz Ah Fíjate que Me recuerdo Cuando me dijiste Que fuéramos Bueno yo estaba cuidando maíz ¿Te acordás cuando te mensajeaba? Sí Y me dice Ahí le va a recordar A la chelita Yo le digo Pues la Olga me dijo Que quiere venir No le digo Ni siquiera Que vengan Porque esta bicha Así como es No iba a aguantar Ni medianoche Por cierto Teníamos dos patos Que habíamos matado Ay que rico No en serio Fíjate mi Y no eran patos De nosotros Eran de la vecina Pero lo habíamos comprado De cuidar cosas En la noche En media abejaica En media abejaica Gente con que molestar Yo no me duermo Y me gusta salir Pero si hay gente aburrida O cosas así Yo me duermo ¿Es mentira? Mentira ¿Verdad que sí? No cállese Que estoy hablando con él No está hablando con la boca Ahí está Ándale Le ha ganado Le ha ganado ¿Y cómo te quedó El día de la tarea? Chócala Chócala La volvaron Carolina ya encontró El saludo ¿O quiere mensajear? Yo por eso no hablo Porque solo Andaba buscando Andaba buscando Supuestamente Este El saludo Pero resulta Que antes de Entrar ahí A YouTube A buscar el comentario Me tiró mensaje Donde dice Su paquete De delegación Se ha agotado En YouTube Y que no se podía Meter de un solo Al chat Y buscar el nombre Es que no me chatea Es el comentario Ella pues dejó El comentario En el video Entonces viene Ella pues iba a verificar El video Para darse cuenta Quien era la persona Que había escrito El comentario Debido a eso Entonces ella Lo quería saludar Ahí está Mira que bonito Le salió No es mentira Yo soy fan Si así es Saluditos ahí Para la amiga Que dejó ese comentario Que si me entendió Cuando me dio miedo Bajar esa peña Y ella se va a identificar ahí Y pues si ve este video Que deje ahí su otro comentario Para que se identifique Ok Andrea Su mayor miedo ¿Cuál es? No voy a decir No voy a decir Que yo porque Yo bien decía Me quería quitar la pedra Antes No pero Le dice que a usted Le tiene miedo Y yo voy a cogerlo Tirándole besitos Y dándole que rico Es que aún así es Así es vos? Sí, yo lo que le tengo miedo Así es ¿Y a quién le tienes miedo vos? A nadie Por el momento a nadie Andale Ey, para que no se trepan aquí arriba Y yo lo voy a enfocar De aquí abajo Y se van a ver bien Por todo Y que raro Cuidado Por lo de Olga Cuidado por lo de No pasa esto Va que sí Ya es que no ha empezado Sí, sí, sí Es bonito Es un montón de árboles De fuego Por cierto Señores Este es una Una plantilla Pues de palos De fuego De fuego Ajá Sí, hijo Se ven bonitos Y aquel tal chinol Que están allá Miren Cinco pericos Me vine a bajar Pericos Catanica Lo siento Por eso Por un periquito Sí, periquito Cuando están floreando Se ven bonitos Los palos Para el tiempo Ajá Para el tiempo Que estén floreando Y estén botando En el suelo Vamos a venir Porque se mira El desenfoque En el suelo Ajá Hay unas pilas ¿Qué pasó? Uh! ¿Qué pasó? Ah, cari Guardia le gusta La cachimbala La cachimbala Yo no he dicho nada Carolina Él me vino a decir Unas cosas Yo le dije Huecho Ni que fuera Hijo de él Le dije Fíjense que hay personas Que en que sea Ya en el día Pero ellos siempre Tienen olfato Allá anda Buscando Allá anda No, me marco Yo tengo olfato También Vamos a ir A hacer el desenfoque ¿Dónde está, mijo? Arriba 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 Enciéndalo Ahí está Ay, qué bonito Es de la muerte Salud para Everton Salud para Everton Señores Aquí Fíjense que mira un clarito Allá al final No, esa dice que va a haber un morido Aquí tienen que hay un túnel Que hay aquí Pisto, aguarda Y le apuesto y le damos que ese túnel conecta a otro lugar Conecta a otro lugar Sí Yo sé que sí Me gusta como busco la cámara Yo Sí Sí, como tenía todo el brillo Ahí el desenfoque De abajo De abajo Traía Así es, señores Sí, señora Esto está poniendo Y señores Ahorita Los vamos a ir casi montando Y creo que vamos a aparecer en la poza Si es necesario Vamos a grabar algo en el trayecto del camino Si hallamos algo importante Así es Pero si no Sí En la peña vamos a grabar uno allí Allí por cierto Creo que Aún está una cueva donde asustaban La cueva de susto es eso Tenemos que verla Sí, sí Está la cueva ahí Aún vamos a grabar Yo eso no me lo pierdo No me lo pierde Y ustedes se lo piensan perder Claro que no Y entonces los trasladamos ¡Hacia la peña del susto, señores!